Música Entonces, partidos de esta talla son muy buenos Segundo, jugar en el lugar donde va a ser la sede del premundial Para nosotros es excelente Y aunado a eso, dijemos que tienen un equipo con dos o tres jugadores que son diferentes Desde ahorita se ve que tienen dos o tres jugadores que son diferentes Los felicito, tienen un muy buen equipo Yo creo que nos va a ir bien a los dos equipos en el premundial O sea que han sido amistosos de buen nivel Yo pienso que sí, la verdad que han estado parejos La verdad que cualquiera de los dos pudo haber hecho el segundo gol Yo pienso que mi equipo va en buen camino Yo creo que intentamos jugar siempre al fútbol Y la verdad que muy bien, yo veo a mis jugadores bien Van teniendo mucha idea de cómo defendernos y cómo atacar Gracias profe No, gracias a ustedes y mucho éxito